Muy buenos días, muy buenos días, arrancamos este día lunes 12 de agosto, bienvenidos con muy buena música, con muy buen ánimo, felices mi querida Vini, un beso muy grande para ti y para todos nuestros amigos televidentes, gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares, gracias por todo su cariño a través de las redes sociales, por estar en nuestra sintonía, por haber disfrutado con nosotros, esto es nuestro programa del día viernes, espero que hayan pasado un hermoso feriado junto a su familia, que hayan podido viajar con tranquilidad los que viajaron, los que estuvieron en casa, bueno, aprovechar ciertas cositas que no se logran hacer de lunes a viernes, así que lo más bonito de todo es haber disfrutado por supuesto con la familia, hacer una otra cosita, un paseito por ahí sin necesidad de obviamente tener que gastar tanto dinero o tal vez también de poder en riesgo también nuestra seguridad y por supuesto ayer RT se cerraron con broche de oro y con tremendo diploma los Juegos Olímpicos, felicidades a todo este equipo humano maravilloso, operaciones, a toda la gente que estaba justamente desde París, a nuestros directores, a la gente de Copa, nuestros compañeros y estaban justamente también presentando y narrando todo lo que sucedía en los Juegos Olímpicos, un abrazo muy grande a toda la familia ecuatoriana que pudo disfrutar de estos Juegos Olímpicos de manera gratuita y sobre todo tener esa alegría de saber que hay muchos ecuatorianos que nos bajaron medalla de oro, medalla de bronce, medalla de plata y algunos diplomas olímpicos, obviamente destacar también la participación de la hermosa Lisette Ayoví, extraordinaria, ese corazón hermoso, esa sonrisa maravillosa, estoy segura que eso te va a hacer llegar muy pero muy lejos y ese es un ejemplo para todos, que siempre hay que ver el lado bueno, así es de las cosas, así se cometan errores, así se pierda, pero ve siempre con el corazón y sonreídos, por supuesto, bienvenidos a Noticias de la Mañana, Noticias de la Mañana que llega a ustedes, disponible en dos presentaciones y como buenos ecuatorianos, a Zucker lo llevamos en la piel, nos vamos con Gaby que hoy Suzuki ha cambiado el menú, dejó la sal y le dijo hoy será un lunes dulce, dale chicos, esto, vaya Suzuki, vaya Suzuki, esto, que hubiera sido, si este estuviera conocido, buenos días, buenos días, mi querida ama de casa, gracias Anelita, buenos días con todos, con bombas de texto, ¿por qué? Hoy día me decimos dulce, que lindo, que maravilla eso, ya me cansé de hacer tantas cosas al lado, entonces vamos por un postrecito para cambiar el menú, es que como todo hombre, a veces te aburres, yo, además, lo que pasa es que yo también ahorita estoy estudiando pastelería, entonces ya estoy aplicando con mis conocimientos, que bonito eso, me encanta, bueno un besito grande, espero que su feriado también me uno a todas las palabras de la arenita, de verdad que ha sido renovador, yo te cuento algo, oye, dormí como un lirón, me siento descansada, me siento como renovada, me siento como nuevecita de paquete, es que ayuda, esos feriados largos, como que ayuda para que uno descanse completamente, uno se olvida de todo, pero mira que chévere que Suzuki también estuvo trabajando, nosotros también estuvimos trabajando en nuestro negocio en Gipiburio, bueno y aquí estamos, pongámosle un lunes a un hombre, ¿qué nombre le pondrías a este día lunes? Lunes dulzón, lunes de dulce, perfecto, entonces lunes de esperanza, porque eso es lo que queremos los ecuatorianos, llenarnos de alegría, de buen azúcar, de aro esperanza para todos, ahora sí, ingredientes de este dulcecito, lo que vamos a hacer es un dulce de las tres leches de café, con un poquito de licor de cacao que le puse, ya veo que estás aprendiendo amigo, que es lo que vamos a hacer primero, el dulce de las tres leches viene o se hace con un bizcocho, entonces vamos a hacer el bizcocho, aquí en la batidora ya tengo 70 gramos de azúcar, bien, con este día lunes dulce ya 100 gramos de huevo, más o menos son 2 huevos, cada huevito usualmente si es el huevo mediano tiene 50 gramos, entero, con clara y yema Oye, esa es la máquina que quiere Nune, es súper efectiva, ¿no? Sí, o es, la verdad es que sí, es cariñosa, es cariñosa, esta es de mi mami Entonces lo que vamos a hacer es batir hasta que se mezcle y quede la masa o esta parte, el punto de letra, que es el punto de letra, cuando ya termina de batirse y incorporarse el azúcar con el huevo, la yema, la clara, uno va a levantar el gaspa y debe caer Como un espiral No como un espiral, sino que la masa tiene que quedar, no, se va a montar encima y de a poquito va bajando Ese es el punto de letra, una vez que tenemos el punto de letra, vamos a subirle más, vamos a echar harina, 70 gramos de harina con una pizca de sal, lo echamos, lo mezclamos en el menor de las velocidades Entonces, dos, tres vueltas, apagamos ¿Lo ciernes o no? Ya está cernido Ya está cernido Cernido con la sal Ya, muy bien Lo apagamos dos, tres vueltas y con movimientos envolventes con espátula, ¿por qué no hay que batirlo a máxima velocidad con la harina? ¿Por qué? Porque se va a generar el gluten y no va a quedar espumoso nuestro bizcocho Amigo, todo un drama, Dios mío Estoy tratando de cogerle el amor a la pastelería recién que tengo un mes y medio, más o menos, son muchos procesos que hay que respetar, procesos y tiempos Veo que es bastante más complicado que la sal, ¿no? Es, mira, haz de cuenta que estás en una materia del colegio de química Uy, Dios mío Porque todo va con medida, por eso lo tengo aquí todo ya separadito, exacto Bueno, ya, ¿en qué momento le vamos poniendo entonces la harina? Porque tenemos harina, tenemos también, ¿qué es esto? A ver, lo que pasa es que yo voy a ponerle una capa de crema chantilly Ah, ok Tú puedes hacer la crema chantilly con crema de leche y azúcar impalpable, siempre y cuando esté fría, batiendo Pero como aquí estamos en televisión En televisión, claro, y el tiempo es oro El tiempo es oro, esta es una premezcla de chantilly Que se mezcla con leche o agua Se bate y ya tenemos nuestra crema de chantilly tranquilamente Mira, quiero felicitarte, tus maestros están de estar aplaudiendo Porque 10 de 10, se sabe toda la lección y más Hay que explicar como para niños, siempre digo, para que la gente pueda entender Entonces mira como va quedando, vamos a bajarle Ajá, estamos viendo Y para que el televidente vea Oye, te cuento Suzuki Porque es Blanca Nida y los 7 enanos Exactamente Entonces había un actor que era enano y se quejaba porque los enanos que generaron en esa película son con efectos especiales, no es una persona real Entonces dice que todo este movimiento le ha quitado trabajo a los actores enanos A los enanitos que no pueden de repente ser un Tom Cruise para actuar en Visión Imposible Y este tipo de efectos que hacen es quitarle trabajo a ellos Mira Suzuki, ha venido también, mira, ilustrado por si acaso Oye, déjame decirte algo Generalmente siempre que hay una nueva producción Especialmente en eso de Disney, Hollywood y demás Siempre causa polémica algo Se acuerda por ejemplo la sirenita que su piel era negra Entonces la gente como que empezaba a decir que no era así Siempre yo creo que buscan este tipo de adeptos Mira, ahí están las actrices A ver, no es fea Blanca Nieves Sino que no estamos acostumbrados a una Blanca Nieves blanca totalmente Con rasgos súper finitos Pero no es fea la Blanca Nieves Y la bruja que cuando es bruja sí es muy fea Igual a Marlena le dicen ahora Este la han enguapeteado No sé, yo creo que ahora como todo da la viña del señor amigo Entonces, bueno, saque usted las conclusiones Vaya a ver la película porque están muy bonitas Lo único que a mí no me gustaría Es que en estas series de Disney Y no sé si te pasa a ti Las que crecimos con estas series de las princesas Y Suzuki aprovecha para meterle ahí su... Bueno, que les cambie el efecto principesco, ¿no? Del chico que va a besarte De la niña que se queda dormida De que los efectos de los enanitos Y cada una con su personalidad Eso es mágico, no me gustaría que lo saque Y lo que pasa es que todo cambia en esta vida Y creo que van adaptando de acuerdo a lo que pide el público O sea, tu generación no es la mía Yo ya soy un cuarentosaurio, por ejemplo Pero yo ya soy viejo Pero yo no sepa contigo, puede ser todo cuarenta y nueve Está cuarentosaurio entonces Claro que sí Oye, pero ¿sabes qué? Dicen por ahí que también en esta producción que usted está viendo Supuestamente las malas lenguas y la mía que es bien buena Escucha por favor Dicen por ahí que supuestamente Blancanieves se queda soltera No O sea que ni siquiera debe ver príncipe O sea que la Blancanieves de ahora no necesita príncipe No necesita que la levanten No necesita que la apuesten No necesita absolutamente nada Ella está soltera y sin compromiso Como los actuales momentos de las mujeres ahora Que supuestamente son muy independientes Muy esto y no necesitan de hombre alguno Mira Gaby, aprovechando quiero enseñarte cuál es el punto de letra Para que las personas sepan Oye, te cuento que te está mirando el oso Te está tomando la lección ¡Ah! ¡Eso! Está bien Este que nos estudiante le mandamos un beso grande Oye Suzuki, hablando de cursos y esto ¿A ti la gente no te pide hacer un curso? ¿Has hecho cursos? Masterclass me ha tocado ahora Me han contratado, sí, afortunadamente empresas Para que haga masterclass con sus productos ¡Ah! Entonces, por ejemplo, hace poco tú Hace un mes más o menos tuve una masterclass En donde son productos locales Pues ecuatorianos Que menestra, que quinoa, etc Y me tocó hacer un menú libanés Con todos los productos de aquí Aquí no pasa cualquiera, mi amor Aquí tenemos gente realmente preparada Bueno, antes de irme, ¿dónde están los chicos? ¿Qué hacemos ahora? Echamos nuestra harina Ya Le damos más o menos unas dos, tres vueltas Perfecto Para ir con el siguiente ingrediente De ahí apagamos y mezclamos con la espátula Movimientos envolventes Lo ponemos en nuestro refractario Que ya está enharinado Y al horno a 180 grados por 20 minutos aproximadamente Muy bien, perfecto Ahora sí Bueno, señores, estamos día lunes Y mi querido Suzuki le puso a este día lunes de dulce, ¿no? Dulce dulce dulcón Con esperanza Cuéntenme, nena, usted Bueno, aquí tenemos lunes de emprendedores Por supuesto, ya arrancamos el día de hoy Con Hernán Que nos trae estos rascadores para gatos Vive Club Bienvenido Qué gusto que esté con nosotros Y bueno, pues Cuéntame, ¿de dónde nace este emprendimiento? ¿Cómo nace? Bueno, Vive Club es la solución Para quienes tienen gatos Y quieren consentir a los gatos Entonces Tuve la oportunidad De hacer los propios rascadores para mis gatos Tengo tres gatos Ya Pollo, Mau y Ricky Ok Estos tres gatitos Les fabriqué sus propios rascadores Entonces Al ver que pude buscar proveedores Materiales para hacer mis rascadores Dije Bueno, ¿por qué no comercializarlos? Claro Ya que lo que comúnmente encontramos En casas comerciales En supermercados No ofrecen la calidad Que uno que quiere consentir La salud de su Michi Quiere encontrar Ok ¿Qué materiales utilizas tú Para cuidar la salud de ellos? En primer lugar Es el pegamento Ok Convencionalmente Vemos rascadores Que utilizan La famosa silicona Esta no es saludable Para el gato Solo con olerlos Se percibe el olor a plástico Y de la silicona Estos rascadores Utilizan un pegamento Que no es tóxico Utilizan el pegamento En toda la estructura Entonces No vamos a tener La inseguridad De que nuestros gatos Se enfermen Por vómitos O tengan un problema estomacal Sí Entonces ¿Tú tienes ese solo porto O tienes diferentes tamaños? Tengo varios tamaños Por logística No los he traído Ok Este es el tamaño estándar El de 52 centímetros Suficiente para que el rasco Para que el gato Pueda rascar Pueda limpiar sus uñitas Pueda distraerse Pueda desestresarse Pero también tengo la versión Que es el R3 Que es una versión De 1 metro 20 centímetros Este como tal Es un rascador Estos son escalones Por si queremos Que nuestros gatos Trepen ¿Pueden subir, no? Sí, trepen al armario Hacer una camita alta Y el gato descansa Y se distrae Perfecto Ahora, también los hacen los pequeños Dependiendo de lo que necesite el cliente O ya tienes Ya los modelos hechos Y esos son Los modelos ya están establecidos Están con un estudio Se determinó el tamaño del rascador Para que no ocupe tanto espacio Es que esa es una de las ventajas Para quienes tienen gatos Y no quieren comprar rascadores Que les ocupen tanto espacio Estos son de poco espacio Son minimalistas Son un poco para las personas Que les dicen, pues, asteri Entonces, están hechos para eso Para que no solo sean funcionales Sino también se vean elegantes En la sala Porque hay gente que vive en departamentos O en casas más pequeñas Hay otras que viven en casas muy grandes Entonces, también, imagino Que fluctúa en eso el tamaño Correcto ¿Y el costo? ¿Hay desde qué costo? Este es el precio R1 Tiene un precio de 30 dólares Y estos son el modelo E1 Que son escalones También los dos por 30 dólares Y, bueno, no tengo una tienda física como tal Es una tienda en línea A través de las redes Sí, a través de las redes En Instagram Me pueden encontrar como Vive Clubs Coordinamos la entrega La instalación Y, bueno También me pueden encontrar como YouTube Como Vive Hernán Por si quieren saber más De lo que son los rascadores Y otros proyectos Que tengo Muy bien Hernán Muchísimas gracias La verdad es que ha estado esto increíble Imagino que tenemos Muchos televidentes Amantes de los gatos Y eso sería una excelente opción Para tener en casa O para regalar Y usted lo puede conseguir A través de la página de Instagram Que está viendo en este momento En pantalla Nos vamos con Isaac Que tiene más Igual que yo Las ganas de querer superarse Y no precisamente robando Delinquiendo Matando Exorcionando Nada de esas cosas Con el sudor de su frente Emprendiendo Y también aprendiendo Porque suelen hacer cosas Que no sabían Adaptándose Y adaptándose a los cambios Así es Y es importantísimo Poder destacar este tipo de historias Siempre Siempre hay que destacarlo Por ejemplo Mi papá Vino de Brasil Conocí a mi mamá Él hizo patria Porque puso aquí su empresa O parte de la empresa Que teníamos en Brasil Y así es Y de repente Chef Suzuki Sigue ese legado Y bien Porque está justamente Enseñando este tipo de cosas Que justamente son Para salir adelante Pero tengo una promo Porque el día de hoy Seguimos con emprendimientos Y esta historia es importantísima Poderla contar Adelante Con Orlando Hola Soy Orlando Martínez Soy un chico venezolano Debido a la mala situación Que estaba viviendo allá Junto con mi madre Decidimos huir del país En la maleta Teníamos la ropa Las cosas esenciales Y también nos trajimos La máquina de coser Implemento de trabajo De mi mamá Estos títeres Son hechos a mano Los hacemos acá en casa Junto con mi madre Ella los cose Yo los decoro Tengo que salir adelante Buscar una manera De ayudar a mi familia Ayudar en casa Bueno Para que vea Willy Colón Willy Colón El chico malo del Bronx Creo que le decían A Willy Colón Ahí está Vinicio Un loquillo Bueno Ahora sí Nos vamos con los títeles ¿No? Nos vamos con los títeles madrastra Ahí está Dice que ya salió La madrastra guapa y buena Ahí con Con Blancanieves Ahí está mi querida Soledad Guapísima Y mi querido Y se excito También Pintero Mi pana Pintero ¿Para qué le voy a decir Que no también? Así que Hábleme chicos Entonces Mira justamente Estábamos hablando De un extranjero Que hacía o que cometía Fechorías y demás Pero también hay extranjeros Gente buena Que se dedica a trabajar Desnovadamente Que se dedica a esforzarse Día a día Y aquí está Para muestra Ahí está entonces Mi querida Sol E Isaac Sin Hasta el fin Muchísimas gracias amigos Sí efectivamente Mi querida Soledad Gracias por acompañarme El día de hoy Estamos contando historias Que valen la pena Mostrar Que vale la Bueno no vale la pena Merece Que sean mostrados Que sean emulados Que sean ejemplificados Y también tenemos Una sorpresa Sorpresa Que también La que nosotros recibimos Es que Usted Isaaccito Pasó un día entero Con este personaje Tratamos de vivirlo Y con su actividad Tratamos de vivirlo ¿Qué tan difícil es? Es un poco complejo Cuando no lo conoce Pero él lo aprendió De manera empírica Y te voy a mostrar Cómo fue Toda esta situación En este escenario A la siguiente Me gusta Veamos entonces Vándele Dele play Llorando Le dije A la señora Ayúdeme Tengo hambre Solo tengo dos dólares Deme lo que sea Que no he comido En varios días Y en cuanto al dinero Ni cincuenta centavos Era un fajo inmenso De billetes Que yo me traje Y no No tenían valor Hoy les voy a mostrar La historia De un venezolano Que se armó de valor Tomó su maleta Cargada de sueños Y se enrumbó En búsqueda De días mejores Orlando De Venezuela Llega acá Para salir adelante No solamente él Sino junto a su familia Debido a la mala situación Que estaba viviendo allá Y que no encontraba Formas de seguir adelante Junto con mi madre Decidimos huir del país Lo hicimos mediante tierra Algunos tramos caminando También En la maleta Teníamos la ropa Las cosas esenciales Y también nos trajimos La máquina de coser Que es el implemento Del trabajo de mi mamá Es una máquina de coser Que pesa demasiado Pesa casi como Treinta y cinco kilos Se podrán imaginar Cómo pudimos meter Todo eso En una maleta Arrastrándolo Fue un viaje demasiado duro ¿Terminas de vender Todo diariamente? No Diario Unos cinco títeres Más o menos Ajá ¿Y esos son los días buenos? Los días buenos ¿Los días malos? Cero En ese tiempo Era horrible vivir En Venezuela No había nada Nada Absolutamente nada Y hubo un momento En que la crisis Era tan profunda Que no Teníamos que cepillarnos Con sal Bañarnos con limón Porque no había nada O sea Era totalmente terrible La comida que llegaban Era cada dos meses Y medio Los militares Nos daban Cajas de comida Y duraban una semana Este es uno De los más vendidos Los hago Cada rato Y las personas Deme este Quiero este Quiero el rojo Quiero el rojo Y constantemente Lo estoy haciendo Y es una de las telas Que más compro Durante ese tiempo Conocí a un chileno Que en sus tiempos De juventud También se vio obligado A huir de su país Y establecerse aquí En Ecuador Constantemente me estaba Motivando Ayudando Dando consejos Y un día Me da unos pitres Me dice Mira Ya que tu mamá cose Quizás pueden hacer algo Y se pueden dedicar a eso La luz estaría asomando Al final del túnel Pero en el trayecto Hasta llegar Las dificultades Seguirían presentándose Septiembre del año pasado Que también estaba En las calles Justo cruzando la calle Una moto me atropelló Y me partió La pierna izquierda En dos Y fue Una experiencia Horrible Fue horrible La verdad Tanto Las operaciones Que me hicieron El trauma psicológico Que ahora tengo De cruzar una calle Pero él no se dejó caer Meses después Junto a su mamá Se levantó Y salió a las calles A seguir luchando Es mi motivación Lo que me motiva No sentirme Que soy una carga Para ellos Sino que Sentirme que Les estoy ayudando De verdad Eso es lo que me motiva Sacar a mi familia adelante A cinco dólares A cinco dólares Dice que está Muy agradecida Y está muy contenta También por la oportunidad Dorito Que increíble Que chévere Y haciendo mérito A ese esfuerzo A esas ganas De salir adelante De querer venir acá A un país desconocido Con un ambiente nuevo Con una sociedad Que realmente sí Hasta cierto punto Tiene sus diferencias Pero tratas De hacer lo posible Por salir adelante Mi querido Orlando Te saludo Hola ¿Cómo estás? Y también Azulí ¿Cómo está? Qué gusto Bueno Tenemos una condición Con tu mamá ¿No? Que justamente Pues ella no puede hablar No puede hablar No puede escuchar Ok En todo caso Tú le puedes decir Yo le puedo decir Hola Soy Isaac ¡Ay! ¡Se me entendió! ¡Bien! Ya estoy aprendiendo A hacer el lenguaje de señas Oye pero Orlando Cuéntame un poquito más Sobre esto Ahora Tú tienes más de 6 años Acá en el país Y justamente has llegado acá Con este sueño De tratar de salir adelante Con tu mamá De tratar de hacer Las cosas bien Por no solamente El bien de ella Sino por el tuyo Y de tu familia Te ha costado mucho Ha sido muy difícil Te he encontrado Muchos problemas Te partieron la pierna Pero ante aquello ¿Pero ante aquello ¿Qué puedes decir? Bueno Puedo decir que A veces las circunstancias Pueden cambiar De un día a otro Y la vida Completamente Lo que me pasó Me dejó Pero desmoralizado Por el piso Fue horrible Pero ante tanta Títeres que tú Títeres que tú sueles hacer ¿No? Y nosotros Estamos mostrando El día de hoy acá Por si acaso Si las personas Quieren adquirir Este tipo de emprendimientos Este emprendimiento Pueden hacerlo a través de Pues en mis redes sociales En Instagram Me pueden encontrar Como arroba Zulampe Ahí tengo un catálogo Completo De todos los trabajos Que suelo hacer También en TikTok Como Subo videos Como del proceso De los títeres Como los hago Comparto un poco Con la gente Ahí me pueden encontrar Como Eylando Con dos ojos Perfecto Ahora Siempre es bueno Premiar Siempre es bueno Agasajar Y nosotros Como Noticias de la Mañana Siempre estamos Tratando de aupar A estas personas Que tratan de salir adelante Incentivándolas Eso nos caracteriza Por eso Noticias de la Mañana Sobre todo de RTS Se ha caracterizado Por estar con la comunidad Por brindar esa mano amiga Por sacar adelante A las personas Que tienen esa iniciativa No que vienen como Esa persona que mostramos Que mostramos hace un momento Que simplemente viene acá Querer robar Y que le sale un tiro Por la culata Y se termina estrellando Y termina peor todavía Con este tipo de Que no queremos hablar Porque no creo que sea el caso En este momento Sino que estamos mostrando el turno Y tenemos una sorpresa Para ti Y por eso Quiero darle paso A mi querida Soledad Para que por favor Nos dé muchos más detalles Soledad Así es Venga para acá Mi querido Paul Torres Representante del grupo Empresarial Macocer Mi querido Isaac También tenemos Grandes sorpresas A través de Noticias de la Mañana Y cuál es esa presencia Y cuál es la finalidad De Macocer Con el caso acá De nuestro emprendedor Quiero que tú lo digas Paul Muy bien Buenos días con todos Gracias por la oportunidad La verdad que La intención nuestra Siempre es poder Dar ese plus Que todo en el área Del servicio Así es Hay una frase importante Que dice Que el que no vive Para servir No sirve Para vivir Entonces es parte De nuestra filosofía Como empresa Macocer Tiene cerca de 30 años En la industria textil En el Ecuador Somos pleneros Manejamos marcas importantes Como Yuki, Kansa Y Jamesy Y hoy tenemos Algo especial Para nuestro compañero Nuestro Orlando Nuestro candidato Que ha salido beneficiado Justamente Por sus emprendimientos ¿Qué es lo que ustedes Como empresa Van a poder hacer O llegar Y obsequiar A Orlando Y a su mamá también Porque esto es un emprendimiento Familiar Bien Lo que nosotros planteamos Justamente para que tú Puedas lograr Tus sueños Y puedas seguir En este emprendimiento En esta ruta Hemos decidido Ocequearte Una máquina industrial ¡Ah! De costura recta ¡Eso! ¡Ah! De una alta velocidad Bien resistente Para que tú puedas Trabajar No solamente Dos, tres horas Sino Si quieras Dos turnos por día Entonces Es una máquina Que realmente Se vende bastante bien En el país Y estamos gustosos De poderla obsequiar ¡Paui! ¡Quiero que la muestres tú! ¡Ahí la tenemos! ¡Paui! ¡Ven a abrir esa máquina! Porque claro Orlando llega acá Con una máquina De treinta Por favor De treinta Más de treinta kilogramos Que pesa Y con eso Viajaron desde Venezuela Acá A pie En carro Y era la única Que tenían En la cual tenían Que turnarse Porque no había más máquinas Era la única Que habían traído Desde Venezuela Y era pesadísimo Hermano Yo quedé a salas Y era una cosa así Cientos y cientos De kilómetros Cargando esa maleta Porque era la única Realmente de trabajo Que tenía Para poder sobrevivir Y ahora mira Tienes otra Industrial Para que hagas ¡Wow! ¡Qué lindo! Siempre llevo súper feliz Súper contento Porque realmente Este tipo de cosas Nos llenan Nos llenan el alma Y te queremos agradecer Permíteme Muchísimas gracias En serio Gracias por formar parte De esta historia Que realmente A nosotros nos anima Anima a personas Como Orlando Que salen adelante Y muchas que nos están viendo En este preciso momento Que dicen Bueno no tengo nada Bueno Pon de tu parte Que la fe Sin obras es muerta Cuando tú das Decir Cuando tú tratas De salir adelante Siempre Dios va a bendecir En tu entorno Para que sigas Bueno O que sigas obteniendo Bendiciones de lo que tú Estás queriendo tener Sol Así es mi querido Isaac Muchísimas gracias A Macocer Por esta ayuda Y yo quiero también Dirigirme a esos emprendedores Que todos los días Nos ve Isaac Y amigos El evidente Usted que es emprendedora Y a lo mejor ha tenido Este camino tan difícil Para emprender Siempre le digo El que decide Ser un emprendedor Realmente es una persona Valiente y arriesgada En la vida Porque hacerlo No es nada fácil En el camino Van a haber muchos tropiezos Y es por eso Que si usted Necesita también Una ayuda En este su emprendimiento Entiéndase En la parte de marketing Tiene la parte También De los De los útiles O las O las Mecanismos Que necesite Para seguir emprendiendo Háganos saber A través de nuestras redes sociales ¿Cómo estamos en redes sociales? Para que puedan Tomar contacto con nosotros ArrobaRTS El noti mañana Nos puede escribir Nos deja su mensajito Y nosotros vamos a estar ahí atentos Pero además Las sorpresas siguen Nos pagan todavía Y nosotros Bueno Vimos en la nota Que hace algunos meses Como lo dijiste Me rompieron la pierna Pero no rompieron mi alma Para poder seguir adelante Orlando Vas a tener un paquete De rehabilitación Gracias a Calisto Fisioterapeuta El mejor fisioterapeuta Que tiene nuestro país Vas a hacer ese cargo Para que puedas Culminar ese proceso Porque claro Por falta de económica No lograste hacer esa terapia Y no estás Bueno Caminando muy bien Pero ahora Déjame decirte hermano Que vas a tener esa terapia Para lograr caminar bien ¿Qué puedes decir al respecto? Primero dándole gracias a Dios Y efectivamente Lo que sientes estoy en este momento La verdad Me siento muy feliz No esperaba tantas sorpresas Hoy día Siento muy agradecido Por la oportunidad De Permitirme contar mi historia Estoy muy agradecido De verdad Sí Se nota Se nota El agradecimiento Se nota La felicidad Un aplauso Aplauso para esos emprendedores Que salen adelante Aplausos por personas Que muestran Este tipo de Iniciativas Caritativas Aplausos por todas Esas personas Que quieren salir adelante Que quieren hacer patria Muchísimas gracias Me quería Gracias Qué bonito tenerla acá Bueno ya ella está Con lágrimas en sus ojos Que bueno Apuera empezar Creo que ya Vas ya básicamente A Macosel Muchísimas gracias Cali Muchísimas gracias También por tu iniciativa Por formar parte De Noticias de Mañana Y a este tipo de sorpresas Nos vamos a un pequeño corte comercial Pero ya regresamos Con más de Noticias de la Mañana Aquí en este canal maravilloso Que siempre da la mano Bienvenidos Bueno señores Esta canción La caracteriza Al Dr. Pin No solamente por ritmo Sino también Por todo lo que él sabe Para poder mostrarnos Y enseñarnos A ver Vamos a hablar de un tema Bastante importante Porque las cirugías bariátricas De un tiempo Acá se convirtieron En una moda Solamente por bajar de peso Más no Por una necesidad De salud Para bajar 15 20, 30 libras La gente dice Me hago esa operación Y punto Pero cuáles serían Las contraindicaciones Para esa operación Quienes sí Quienes no Y por qué lo hacen Doctor Buenos días Buenos días Bienvenido Buenos días Realmente muy feliz Muy motivado Yo digo Los Orlando somos talentosos Claro Ahí salió Orlando Martínez Arlisto Orlando King Orlando Maggi Orlando Maggi Claro El Orlando con sus tígeres Qué maravilloso Eso va a ser televisión Me encanta Me encanta Cuando vi el reportaje La piel se me hizo de gallina Se me hizo de gallina Se me hizo de gallina Bueno El índice de masa corporal Amiga televidente Oiga Está vestido como Volver al futuro Que está todo Pero ah No parece Parece de la selección El gestor técnico De la selección Está pleno El bolillo El bolillo Índice de masa corporal Amiga televidente Papel Y lápiz Vamos anotando Qué es el índice de masa corporal Usted en su casa Va a ver Si califica para la bariátrica A ver A ver Índice de masa corporal Es igual a peso Sobre talla al cuadrado Ok Pésate por favor Amiga televidente Vamos Hagamos un ejemplo Que la amiga pesa en kilos 80 kilos Ya O en libras también 80 kilos Claro Si es en libras Lo multiplica por 2.2 Ya Y suponte que la amiga Mide 1.70 Como esa talla al cuadrado 1.70 por 1.70 Son 2.89 Ay ya Esa la sabe Divide Vení a tu diálogo Vení a tu diálogo Me la pondí recién afuera Claro A ver Divide 80 para 2.89 Te sale 40 Achuso ¿Qué significa eso? Amigas Lo normal del peso Al hacer esto Este índice de masa corporal Si tienes de 18 a 25% Estás normal Ya Si estás mayor de 25% Obesidad es sobrepeso Está anormal Sobrepeso ¿Y eso tiene que ver con la grasa? Claro Si estás superior al 30% Obesidad grado 1 Ya Superior al 35% Obesidad grado 2 Ya Y lo otro ya es mórbido 40% Mórbido Interno Ahí si opérate Eso Como a mi amiga hipotética Le dio 40 ¿Qué significa? Que está mórbido Y si califica Para la cirugía Doctor Ajá O sea que si yo tuviera Este que dice 25% De 18 a 25 No califico No calificas ¿Por qué? Porque hay otros métodos Que no son tan traumáticos Para lograr Bajar de peso Y para eso está La nutrición El ejercicio Y todas las cosas positivas Que pueden hacer El organismo Es que regularmente Muchas mujeres Bueno y hombres también Dicen Estoy con sobrepeso A ver que se pasa Pues cójale Hace el borrador Hace el borrador Concientizó a los pacientes Porque si no En el seguro social De Estados Unidos Todo el mundo Estuviera operándose Total Pero doctor Tengo una pregunta Claro Si yo no tengo Ese índice de masa Que usted dice ¿Verdad? Ni la grasa excesiva Pero tengo unas 20 libras de más Y yo digo Me voy a operar ¿Cuáles serían Esas consecuencias negativas A futuro Para mí Como ser humano? Vamos con esas consecuencias A ver Las dos cirugías Más practicadas En Ecuador Es la famosa Manga gástrica Que es la manga gástrica Que te cortan El 80% del estómago Por eso se llama manga Y solo vas a trabajar Con el 20% Pero al cortarte El 80% del estómago En el estómago Se absorbe Y se forma el hierro En el estómago Se forman muchas vitaminas De la B1 A la B12 En el estómago Se forman también Vitaminas precursor de calcio Vas a estar sometido Toda la vida A tomar hierro A tomar calcio Suplementos A tomar suplementos vitamínicos Y fuera de eso Al hacerte la manga gástrica Ojo Este estómago Si no sigues Tu régimen nutricional Por las 20 libras Que dice Gaby Te vas a engordar al año Pues Y el estómago Otra vez crece De volumen Y el bypass doctor Entonces Para eso Para los pacientes Que ya tienen Un índice de masa corporal Superior a 35 O 40 Se recomienda El bypass coronario Ok El bypass coronario Que significa Que el estómago Le cortan un pedacito Al estómago Y hay un intestino Que se llama Duodeno yeyuno ilion Que es el intestino delgado Cogen la porción La yeyé Aumenta la yeyé Yo tenía una amiga Que le decía En la polilla No te digo por qué La yeyé También hace subir Las incretinas Por lo tanto No te da saciedad Y otra tercera Ventaja de esta cirugía Es que hay una hormona Que se llama La glialina La glialina Es la que te da La saciedad Entonces Ellas inhiben La glialina Entonces Amiga televidente Si usted tiene Un peso superior A 30 35 40% Y tiene Estas enfermedades Diabetes Mellitus Tipo 2 Se inyecta Se toma Meformina Usted es hipertensa Usted tiene un sobrepeso Coyera intentado Por todas las formas Y no lo logra bajar Pero con ese índice De masa corporal Usted tiene Acnia del sueño ¿Qué es eso? Que roncas y roncas Y como que te quedas así Ahogado Y que tragas Ese es el acnia Usted tiene Reflujo gastroesofágico Usted tiene Artrosis Porque con sobrepeso Dueren las articulaciones Si usted tiene Infertilidad Síndrome de ovario poliquístico Resistencia a la insulina Ahí si está indicado Esta cirugía Bariática Perfecto doctor Para no llegar a todo eso Mejor es la no comilina O sea no coma Por favor Y es importante Siempre mantener El cuidado Con los expertos Doctor Queremos agradecerle Porque si se volvió de moda A ver Usted que lee mejor que yo Porque no tengo lentes La receta Ahí está Dice así Es la misma Ah la misma Ya pero no veo Por favor Dice No veo ahí Es que no veo Dice A ver Te lo juro Tu felicidad Se multiplicará Cuando borres Una palabra De tu diccionario Mental Eso es para ti amigo Preocupación Preocupación Para ti amigo Algo que todavía no va a pasar Para ti amigo Hay que borrar de nuestra mente Esa palabra Que nos hace daño Preocupación Previa Preocuparnos Antes de Y a veces nos olvidamos Por estar preocupados De estar con nuestro hijo Con nuestra pareja Y estamos preocupados Por mañana Desecha de tu mente Y de tu vida Esa palabra Que se hace Un autosabotaje Adiós a las preocupaciones Y ocúpate hoy Ya sabes Atentamente Para José Luis Año Tarjeta de crédito Me voy a despreocupar de ti No te voy a pagar El próximo viernes Diciérale Diciérale La gente se siente mucho mejor Se siente no solamente físicamente Sino también emocionalmente Y creo que también es importante Pero busque al doctor indicado ¿Ok? Listo doctor Gracias Gracias doctor Pini Y nos vamos con Elena Y con Suzuki Suzuki Muy bien Y algo más chañado Que no es de soplar Y hacer botella Porque por más que fuiste a la operación Que te ayuda un montón También tienes mucha disciplina Que cumplir Porque el estómago Es un músculo Si tú igual le pones más comida Igual se va a volver a ensanchar Tienes que conocerte Y saber Qué elegir comer primero Qué no comer Qué comer después Entonces también es un tema De disciplina Bueno Mi querido Suzuki Dejemos a un lado eso Y hablemos del postre Que lo podemos comer también Con una medida proporcionada En efecto Como siempre dicen por ahí La comida no engorda Que engorda uno Exacto Entonces tienen que saber medirse Ya tenemos nuestro bizcocho Ya lo saqué Del horno Ya descansó Le pusimos nuestra crema de leche Perdón Nuestro Tres leches Que está combinado con una taza de café Y licor de cacao Tres leches Tres leches Tres leches de café Para que sepa más rico Ya pusimos Ya absorbió nuestro bizcocho Tres leches de café Tres leches de café Exactamente Digamos que es un tres leches Tipo capuchino Tipo capuchino Un bocachino Un bocachino ¿Qué vamos a hacer? Tiene chocolate Es capo Capo Capuchino Capo Capo Vamos a poner nuestro chantilly Ok Lo ponemos Perfecto Ahora tú puedes ver a mi izquierda Ya tengo uno Que hice previamente Aquí está Bien bonito Está pero Peppa Bien bonito Así es Esa cosa negra Que está arriba Es café recién molido Voy a hacer esto ya A ti te gusta Tiene cara de agua de casa Que le hacen los dulces A tus bendiciones Así es Y al marido Y al esposo A la otra bendición también A veces él pide más dulces Que los niños Entonces Luego vamos a espolvorear Este café recién molido Debo comprarme esta espátula La espátula pequeña Es Peppa Para hacer este tipo de Te quiero contar Que a mi cumpleaños Es el día sábado Ah Viva la salta 17 de agosto Estamos cerca No nada que viva la salta Tienes que venir el día viernes Está bien A celebrar mi cumpleaños Por favor Tenemos farra hasta abajo Ey 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 Paraoques Todo ¿Cómo se llama? Eh Piñata ¿Qué más hay en los cumpleaños? La gallinita ciega El payasito Un bocadito Disamarito La sorpresa La sorpresa Así que ya sabes Ay Vamos a ver Los coctelitos Vamos a tener Perfecto Paraoques Ya vente Verás Si 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 prometido Ya Entonces vamos a poner El café recién molido Como es amargo Correcto Va a crear un equilibrio Con Aunque a mi no me gusta El dulce no debería ser empalagoso Hay muchas dulces Que las personas hacen Y quedan empalagosas A la primera cucharada ya Ok Y aquí echamos Entonces lo amargo ¡Qué bonito! Lo amargo del café recién molido Solo le has puesto café molido Solo café molido No le vas a poner café de tarro ¿No? No, 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 no Café este Leofilizado Perfecto Es decir, ahí si le va a quedar Muy, muy amargo Este café molido Huele rico Y acompañado con un espreso O una tacita de agüite vieja Ya tenemos nuestro dulce de las tres leches Tipo moca chino Bueno, ya que tenemos aquí la torta Vamos a celebrar a nuestro cumpleaños Y uno de esos por supuesto Es nuestro compañero Jorjito Plaza Ahí está El encargado de darle play Y mandar los videos Nuestro querido Jorjito Este es el cumpleaños Un gran, gran compañero Jorjito Todo lo bueno para ustedes Muchas bendiciones Que Dios lo llene por supuesto De mucha, pero mucha salud Para que pueda seguir compartiendo Con su linda familia Y también está el cumpleaños Tiago Farías Que cumple 10 años Y es el hijo de nuestra querida Lisette Así que para Tiaguito También feliz cumpleaños Que sea un niño muy, pero muy feliz Su mami, su papi lo quieren mucho Y aquí también lo queremos mucho Así que ¡Viva el cumpleaños! ¡Viva! Tú vas a mi papi Dicen que agosto no es agosto Es agosto Porque hay demasiados cumpleaños Esto es el regalito ¿No? Agosto Y el 15 de mi suegra Y el 13 de mi esposo Bueno Así es Ya venimos Con Suzuki Vamos a partir Aquí estoy caminando Madrastra Madrastra mía Parime con mi querida Gaby ¡Ey! Cada vez Los cuatro estamos listos Claro Somos cuatro Tú y yo Por arriba Por abajo Mantequita de manteca Yo les quiero comentar un video Que se ha hecho viral Y dado la vuelta al mundo ¿Por qué razón? Esto sí me parece impactante Bonito Impresionante Miran ustedes Ese sacerdote Va en ese ratito Justo se da cuenta Que el niño que estaba ahí Creo que estaba de angelito Casi se cae Y él corre Vamos a poner las imágenes de nuevo Porque no se vio completo Ahí está Mira El niño se iba a caer Y viene el sacerdote Lo coge Lo carga Y bueno Todo el mundo ha grabado eso Y la gente decía Qué lindo gesto De parte del sacerdote Cómo se esforzó Y corrió Para que el niño no se caiga Me parece algo Loable Una obra muy bonita Que hizo en ese rato Porque obviamente Yo creo que ese instinto También paternal Que tienen los padres Yo sé que es un sacerdote No tiene hijos Pero de todas maneras Tiene ese instinto Porque son sus hijos Los que están ahí Y sus rebaños En todo caso Qué bonita historia Lindo Terminó siendo el ángel De la guarda del bebé Que estaba vestido de ángel ¿Verdad? Sí Rompiendo todo tipo El protocolo Nos vamos a la pausa Pausa y regresamos Ya venimos Muy bien Y es momento de despedirnos Oiga Yo le preguntaba A Suzuki Si también le hace Al dulce Me dice que sí Yo le dije lo mismo Cuando llegó Le hace a todo Dice Le hace a todo Pero qué buenísimo Se huele Huele bastante riego Necesito para comer Hasta mañana Gracias por su sintonía Los queremos Como dice mi padre En el cibao Una naigana